Buenos días a todos. Daros la bienvenida a esta última sesión del Seminario Empresarial 2021, en esta ocasión centrada en los nuevos modelos de ciudad resiliente. Un ámbito, el urbano, de gran relevancia. Actualmente las ciudades, que solo ocupan el 2% de la superficie terrestre del planeta, concentran más de la mitad de la población mundial y es donde se genera más del 80% de la riqueza económica. Si esas cifras son significativas, apuntar que a final de la presente década, las áreas urbanas van a concentrar cerca de dos terceras partes de la población mundial y esto sin duda generará nuevas e importantes oportunidades sociales y económicas, pero también nos planteará nuevos desafíos relacionados con la definición de los espacios urbanos, la congestión del tráfico, la contaminación y la calidad del aire o los sistemas de transporte, entre otras muchísimas cuestiones. Asimismo, y en un contexto como el actual, derivado de la pandemia, la recuperación económica post-COVID pasa por la generación de nuevos modelos urbanos más sostenibles impulsados por la digitalización, la movilidad sostenible y nuevos sistemas energéticos descarbonizados. Es por ello que creemos que es oportuno y necesario redefinir, repensar el modelo de ciudad de futuro para avanzar hacia ese nuevo modelo de ciudad sostenible caracterizado por su carácter inclusivo, interconectado e impulsor de la economía. De todo ello, tendremos ocasión de hablar a lo largo de esta última sesión del simposio empresarial FUNSEAM y para ello contamos con un destacado keynote speaker, el doctor Joan Clos, quien a lo largo de su dilatada trayectoria profesional ha ocupado relevantes cargos de responsabilidad vinculados al ámbito urbano. Joan Clos, aunque no le hace falta presentaciones, fue elegido dos veces alcalde de Barcelona desde 1997 hasta 2006, después de haber sido concejal en la ciudad entre el 83 y el 87 y teniente de alcalde de finanzas y presupuesto y jugando un papel clave en la preparación de los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92. Además, entre 2010 y 2017 fue subsecretario general de la Organización de Naciones Unidas y director ejecutivo de ONU Habitat, el programa de Naciones Unidas responsable de la promoción de las ciudades sostenibles, resilientes y prósperas. Durante su mandato lideró la elaboración de la nueva agenda urbana y fue nombrado secretario general de la conferencia Habitat III y antes de unirse a Naciones Unidas apuntar que el señor Clos fue ministro de Industria, Turismo y Comercio de España entre 2006 y 2008 y embajador español en Turquía y Azerbaiyán. Para una sesión dedicada a los nuevos modelos de ciudad resiliente no podríamos estar en mejores manos. Joan, para FUNSEAM es un honor, un placer que hoy nos puedas acompañar. Quisiéramos agradecerte que nos hayas hecho un hueco en tu agenda y sin más te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias por la invitación a FUNSEAM y darme la oportunidad de hablar del tema de la urbanización que es un tema que como sabéis me interesa mucho y de hecho me apasiona. Quisiera hacer una presentación, espero que no muy extensa, para daros un poco el estado de la cuestión de la urbanización en el debate de las ideas. En momentos de pandemia como estamos ahora y donde salen ideas que pueden ser un tanto provocadoras como que quizás nos estemos acercando al final del modelo de ciudad como el que conocemos ahora o si las nuevas tecnologías harán innecesaria la urbanización. Yo creo que vale la pena tomarse un poco de distancia y ver realmente lo importante que en la historia de la humanidad ha sido la urbanización. La ciudad tendemos a verla, porque muchos vivimos en ella, como un efecto, como un espacio físico y donde convivimos densamente y donde en general cuando hablamos de ciudad queremos decir que ya es grande. El núcleo de asentamiento urbano ya es grande, ya pasa de los 50 o 100 mil habitantes y a esto ya le llamamos ciudad. Pero de verdad, la verdad de la verdad es que cuando analizamos más rigurosamente el fenómeno de la ciudad, lo que destaca de la ciudad es que es una organización, es una institución creada por los humanos que se regula normalmente por ley. y por lo tanto la ciudad es un producto de la cultura humana, normalmente regulada por ley, a no ser que el asentamiento sea muy pequeño, que sea tan pequeño, tres, cuatro viviendas, que no haga falta utilizar instituciones que ordenen la vida cotidiana entre los diferentes partícipes o stakeholders de la ciudad. Por lo tanto, cuando se habla de ciudad versus pueblos o ciudad vis-à-vis las pequeñas poblaciones, la España vaciada y todo esto, es muy importante que tengamos en cuenta que todos vivimos ya, el 90%, 97% de la población española vivimos bajo el régimen jurídico de la vida urbana. Es decir, que para construir tenemos que pedir licencia, estemos en un pueblo pequeño o grande, que las licencias suelen ser parecidas, las regulaciones ambientales sobre energía y no sé qué también son parecidas. Por lo tanto, desde el punto de vista de la esencia de la urbanización, el tamaño no importa. Y lo que se ha impuesto ya, no en el 60%, como has comentado, sino en el casi 100%, es que los humanos vivimos en una urbanización regulada. Luego está la cuestión de si la ciudad es pequeña o grande, pero esto es una discusión diferente. Por qué las ciudades, unas se hacen muy grandes y otras no, tiene que ver por otros elementos que hay que poner sobre la mesa, evidentemente, pero son básicamente elementos económicos, sociales, políticos y hay de todo. Lo que hay, evidentemente, conforme la población mundial ha ido creciendo y ha pasado de principios del siglo XX, de 2.000 millones, a la actualidad que estamos ya llegando a los 8.000 millones, ¿qué sucede? Hombre, que la forma más ecológica de ocupar el suelo del planeta por parte de los humanos es en grandes aglomeraciones porque son más eficientes ambientalmente. Es decir, puedes aprovechar más a fondo la energía disponible. Por lo tanto, el crecimiento del tamaño de las ciudades es algo que está directamente vinculado con la estructura económica de nuestra sociedad y está absolutamente vinculado con el crecimiento de la población mundial. No tan solo el crecimiento en número de personas, sino también en la edad de las personas. Por lo tanto, al prolongarse la esperanza de vida, los humanos vivos en estos momentos somos muchísimos más de los que nunca había tenido el planeta Tierra. Y esto toma una forma relativamente natural. No hay políticas de fomentar la urbanización. La urbanización se fomenta sola. Es decir, el atractivo de la ciudad normalmente no se vende, no se promueve, no se hacen apelaciones a las personas a que vayan a vivir a la ciudad. Más bien, al contrario, en la mayor parte del mundo lo que hay es intentar evitar que la gente vaya a la ciudad. Por ejemplo, en China tú necesitas un pasaporte si eres del campo y quieres ir a vivir a una ciudad. Tienes que pedir permiso para ir a la ciudad. Y en muchas culturas, África y América Latina, etc., se ponen dificultades a las que la gente se mueva libremente y vaya a vivir en las ciudades. Por lo tanto, las ciudades crecen a pesar de la voluntad de los gobiernos. Y los orígenes que dinamizan el crecimiento de la ciudad son las ventajas que ofrece la ciudad a la población, que son económicas y sociales, muy claramente. Económicas porque la productividad urbana es más alta que las otras formas de productividad, especialmente en los últimos dos siglos. y sociales porque la densidad humana ha generado creatividad, innovación, etc., que no se da en otras partes de la estructura económica del país. Quisiera introduciros esta gráfica. No sé si conocéis este plano, pero este es el primer plano del arquitecto L'Enfant de Washington, de la ciudad de Washington. Os lo pongo aquí porque es el primer plano de una capital importante del mundo que es posterior a la Revolución Americana y a la Revolución Francesa. Y realmente el plano es revolucionario. Este dibujo de una ciudad de esta forma no se había visto nunca. Y cuando se dibujó esto y se enseñó la gente, nadie había visto nunca nada parecido a esto. Y esto es, claro, en Estados Unidos los fundadores de la patria, digamos, empezaron a establecer nuevos comportamientos sociales, nuevas ideas, nuevas utopías. Y una de las utopías era la de la libre circulación de las personas y los capitales. Aunque en aquel momento Estados Unidos era una economía evidentemente agraria, ya empezaban a nacer las ciudades y para Washington se escogió este plano, donde aquí veis el Parlamento, la Casa Blanca, la cuadrícula de las casas, muy parecidas a L'Enfant de Barcelona, y una proliferación sorprendente de diagonales que marean un poco. Pero bueno, es lo que se les ocurrió o lo que se les ocurrió a L'Enfant en aquel momento. Esto seguía un poco a Jefferson, porque Jefferson sabéis que promovía que todos los inmigrantes tuviesen derecho a una parcela de tierra y a una mula para poder trabajar. Pues en las zonas urbanas también se inventó la parcelación. Y como que en la Revolución Francesa, de unos años, de nada, 10 años antes, se había liberalizado, digamos, el derecho a la propiedad, por parte no tan solo de los nobles y de la iglesia, sino de los ciudadanos comunes, la parcelación tenía, se hacían pequeños paquetes para que lo pudiese comprar mucha gente. Y aquí está la revolución extraordinaria de este plano. La siguiente, por favor. Bueno, lo mismo pasó en Manhattan. En Manhattan, aquí podéis ver la parte de abajo de Manhattan, donde está Wall Street y la antigua ciudad de New Amsterdam. Y luego ya el diseño de las avenidas y calles del conjunto de la isla de Manhattan, que fue igual que en Nueva York, otro ejemplo de urbanización absolutamente diferente de lo que se hacía en Inglaterra. Esto era revolucionario. Es decir, la revolución de las ideas comportó la revolución de la forma de la ciudad. La siguiente. ¿Puedes pasar a la siguiente? Sí. Bueno, en Europa, y aquí os pongo Barcelona, emergió relativamente rápido, esto es el Plan Cerdà del 1850 y pico, ya veis, al cabo de 50 o 60 años, en Europa tenemos en común que tenemos un casco histórico que viene de la época medieval y antes proviene de una fundación romana, lo que sea, el concepto de casco antiguo. Y luego la revolución de 1848 puso en evidencia que había que cambiar la ciudad que se conocía en aquel momento. Aquí veis en negro la ciudad amurallada, digamos, de principios del siglo XIX y luego veis el Plan Cerdà, que es diez veces más grande que la ciudad amurallada y que ocupa todo el plano de Barcelona. Y se establece en la revolución del 48, donde cambian muchos conceptos europeos, también sobre la vida y sobre la realidad, cambia el diseño de las ciudades. Y emerge esta adaptación de la ciudad americana en nuestro entorno. La siguiente, por favor. Pero esto no es tan solo Barcelona. En Barcelona habéis visto una graella, digamos, un esquema horizontal, pero esto en Ámsterdam, por ejemplo, lo tenemos en una forma de semiluna. El centro de este arco es el antiguo puerto de Ámsterdam y el ensanche de Ámsterdam, en vez de ser rectangular como el de Barcelona, es un ensanche diseñado, estrictamente diseñado, y que va ocupando los alrededores de lo que era la fundación de la ciudad, que era su puerto. La siguiente, por favor. Aquí tenemos Viena. De nuevo lo mismo. Aquí ya no estamos en el mar, estamos tierra adentro. Tenemos el casco antiguo de Viena. Tenemos la ciudad murallada en este casco antiguo. Una zona de no edificación alrededor del casco antiguo por la seguridad de la muralla y la distancia del tiro de cañón. Y más allá de la distancia del tiro de cañón, el crecimiento, digamos, en ensanche diseñado, donde se persigue en todas estas tres ciudades, y podríamos poner muchísimos, Londres, Colonia, Milán, todas siguen el mismo patrón exactamente, donde se persigue introducir los conceptos de igualdad, de acceso a la higiene, el saneamiento, evitar las epidemias, por cierto, hablando de epidemias, la aireación de las viviendas, las redes de distribución de agua potable, etc. Hay que decir que en estos dos modelos de ciudad, la fundacional americana y la de los ensanches revolucionarios europeos, la energía predominante es el carbón. Aquí, cuando hablamos de energía, estamos hablando de carbón y bueno, y así estamos a mediados del siglo XIX, empezamos a hablar del vapor, pero como energía primaria, estamos hablando del carbón. Y como movilidad esencial, la movilidad tirada por animales, es decir, por el caballo, los mulos, los burros, lo que sea. Es decir, estamos en un modelo de ciudad que nos parece cotidiana cuando la recorremos ahora, pero en aquel momento lo que había era un consumo de carbón, un consumo de madera y una circulación de animales en la ciudad que evidentemente ahora nos sorprendería muchísimo. La siguiente, por favor. La siguiente gran revolución fue con el modelo moderno. Esto es la ciudad ideal de Corbusier. Estamos hablando de 1930. ¿Y qué ha cambiado aquí, de golpe? Y de una forma absolutamente contundente. Pues han cambiado dos cosas. Entonces, el coche, que hasta ahora no lo habíamos visto, el forte ya se había inventado y la utopía asociada al coche ya se había universalizado. Y Corbusier empieza a soñar con un modelo de ciudad donde el coche va por un sitio, los peatones van por otro sitio, totalmente separados, los veis estos dos carriles a cada lado de la circulación de coches, y luego las edificaciones, fruto de la revolución soviética, son muy igualitarias. Cada familia, cada obrero, de hecho, tiene un apartamento que es igual que otro obrero y todos tienen un cochecito. Y esto es la utopía de la ciudad moderna y aquí lo que constatamos, evidentemente, es la irrupción de otra forma de energía, que es el petróleo, o el fuel, o la energía basada en el carbono fósil que domina esta ciudad. Este dibujo no pone en evidencia ni la contaminación, ni el ruido, ni nada de los que luego hemos ido descubriendo de los coches. La siguiente, por favor. Luego, bueno, él dibujó una ciudad ex-novo en Chandigarh, en la India, es la única que él pudo diseñar de su propio lápiz, digamos, y hizo una estructura racional que copiaba, en cierta forma, la ciudad americana, pero como que hay coche, las calles eran para los coches, la circulación de los peatones eran por esta especie de caminos internos dentro de las manzanas, por lo tanto, separación de coche y de peatón, y luego las manzanas eran, me parece que eran de 500 metros por 500 metros, eran súper manzanas, y de hecho, para ir de una a otra, casi mejor coger el coche. La siguiente. Luego, él inventó, ah, por cierto, esta es la visión de Corbusier sobre Barcelona. Si alguna vez queréis qué soñaba Corbusier para Barcelona, ya veis el ensanche detrás de Ciutat Vella, y luego aquí se carga Ciutat Vella, la destruye, y planea estas torres en el Frente Marítimo de Barcelona como ejemplo de la modernidad y de la uniformidad que sus ideas proponían. Siguiente. Es muy interesante este dibujo, como podéis ver. Y esto es otro de sus sueños, era The Tower in the Park. Para poder tener una vivienda uniforme y que a pesar de todo la gente no se suicidase, entonces él inventó el concepto de la torre alta con apartamentos homogéneos todos iguales y luego el parque. La base de la torre, en la mano izquierda, son los parques donde la gente de las torres baja a los parques. Lo que pasa es que luego la vida pues es la vida y los sueños son los sueños, ¿no? Y a mano derecha tenéis un ejemplo The Tower in the Park, pero como veis en Singapur en este caso construido, esto no es un dibujo, esto es una fotografía y como podéis ver la Tower in the Park se ha densificado y se ha multiplicado por muchísimo y el parque se ha ido haciendo pequeñito, pequeñito, pequeñito en la base supongamos de cada una de las torres. Siguiente. Y luego ya después de este de esta ciudad moderna ya vamos a la ciudad contemporánea de después de la Segunda Guerra Mundial donde ya con los avances de la Segunda Guerra Mundial tenemos nuevas fuentes de energía, básicamente en primer lugar la energía nuclear que irrumpe de una forma muy contundente en varios países y por ejemplo en nuestro caso en nuestro país vecino en Francia con un amor y una fidelidad a la energía nuclear que es de encomio, ¿no? Es absolutamente ya consolidada y radical, ¿no? Pero continúa evidentemente un mix de energías basadas en el carbono y con el Estado al bienestar se empiezan a tener unas ciudades un poco más igualitarias, unas ciudades donde la gente tiene derecho a pensión, tiene derecho a sanidad, tiene derecho a la educación universal, etc. La paz social sobre todo en los países adelantados de welfare state se garantiza poco más o menos pero esto tiene un límite, tiene un doble límite. Por un lado se descubre el tema del cambio climático en los años 70 y además se pone en cuestión el Estado o la financiación del Estado al bienestar también en los años 70 con la emergencia del neoliberalismo y entonces estamos pasando la siguiente por favor de una ciudad planificada un ensanche planificado a un eclecticismo mezcla de todos los sistemas anteriores donde hay un poco de todo en todas partes y además de forma igual porque esta ciudad me parece que debe ser de Oriente Medio pero bueno si os dijera que es de América Latina o de Asia tampoco sabríais a no ser que identificaseis a una de las torres o a dos no sabríais decir o no sabríamos decir qué parte del mundo por lo tanto por lo tanto se universaliza la forma de la urbanización y en fin y estamos en la situación actual donde ahora ya con los nuevos paradigmas del neoliberalismo la crisis del Estado del Bienestar etcétera nos emergen a principios del siglo XXI estas dos crisis que nos están impactando primero la crisis del 2008 sobre la crisis financiera precisamente por las hipotecas la financiarización digamos de la urbanización y luego la del COVID que nos está sorprendiendo aunque tenemos que recordar que las ciudades han convivido siempre o han tenido siempre de tanto en tanto periodos de pandemias que han eliminado partes muy importantes de la población quiero decir con toda esta presentación que la ciudad la forma de la ciudad no es tan solo fruto de la tecnología no es tan solo fruto de la del diseño las digamos las modas del diseño etcétera es fruto esencialmente de los acuerdos económicos sociales que se establecen en la sociedad para mí hay cinco palabras que van a definir la próxima ciudad o la ciudad que estamos ahora repensando primero renovables esto ya con el cambio con el cambio climático ya está ya no hay duda ya no hay ya hemos pasado el tipping point en cuanto a la convicción las ciudades tendrán que utilizar energía renovable sí o sí y cuanto antes y mejor se haga mejor hay otro fenómeno mucho más importante y que afectará en igual manera o a mi modo de ver más que las renovables será el nuevo contrato social y cómo vamos a gestionar las nuevas desigualdades en la sociedad es decir la economía del conocimiento las formas de producción económica actual se basan cada más en el conocimiento y por lo tanto esto lentamente está introduciendo un nivel de desigualdades en nuestra sociedad inmenso los que tienen acceso al conocimiento o hacen el esfuerzo de adquirirlo y los que no tienen acceso al conocimiento o no pueden hacer el acceso el esfuerzo necesario para adquirirlo por lo tanto el contrato social del welfare state que duró hasta los 70 que el neoliberalismo lo ha puesto en cuestión ahora está sobre la mesa hay que redefinirlo y de este contrato social dependerá mucho la forma de los edificios la forma de las ciudades porque ya veremos si serán segregadas barrios para ricos barrios para pobres si serán integradas integración de la vivienda con el puesto de trabajo etcétera hay muchos temas muy importantes tanto o más importantes que el cambio climático que están en estos momentos encima de la mesa y que son fundamentales y vemos movimientos de toda clase movimientos sociales vinculados al internet o no pero que están removiendo las bases de nuestro contrato social yo creo que esto es fundamental la tercera cuestión es las formas de nueva gobernanza urbana y la participación política es decir ya no se puede hacer la ciudad de arriba abajo la ciudad impuesta la ciudad que diseña el príncipe o el rey o el presidente o quien sea o la elite económica porque la gente quien tiene en fin aspira a participación democrática y y si no se subleva para más Inri véase la la primavera árabe evidentemente hay un cuarto elemento que es el cambio tecnológico que siempre impacta como ya hemos visto en las cuatro cambios urbanísticos que os he explicado en los 250 años de la historia de la urbanización más reciente y hay un quinto elemento que quiero poner también sobre la mesa que es el animal spirits y la 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 capacity de los humanos ¿no? Es decir no sabemos los los límites psicológicos de resistencia de los humanos a las nuevas formas de urbanización hasta ahora hemos tenido una urbanización de bueno las ciudades más grandes pocas eran ciudades que a lo mejor llegaban a dos cinco millones de habitantes pero ahora tenemos ya más de 20 ciudades de más de 25 millones de habitantes en el mundo. Y tenemos ansiedad, y tenemos problemas de convivencia, tenemos estrés psicológico. Hay un elemento del cual no se habla mucho y es de la capacidad de la especie humana para resistir con nuestros instrumentos de funcionamiento inconsciente, cotidianos, las emociones, los sentimientos, todo esto, de soportar o de conllevar la vida urbana. Por lo tanto, cinco elementos nuevos para las ciudades, nuevas formas de energía, las renovables, nuevo contrato social, nuevas formas de participación política, la continuación del cambio tecnológico acelerado y atención a los animal spirits que están aquí con nosotros y a veces tendemos a pensar que los humanos somos semidioses, que podemos resistir cualquier cosa que nos propongamos. Y todo esto será lo que está ya condicionando la nueva ciudad. No tan solo el diseño urbano, no tan solo uno de los cinco aspectos, sino la suma de los cinco. En fin, me quedo aquí porque creo que ya he agotado mi tiempo y no quiero abusar de vuestra amabilidad. Muchísimas gracias.